Toda la fortuna que se ñampió o robó el tirano Trujillo, durante los casi 31 años de su tenebroso mandato, terminó dividiendo a la familia, en su bien ganado merecido exilio, al punto que, jamás han podido establecerse nuevamente en la República Dominicana. La potencial amenaza de un regreso de los Trujillo obsesionó al gobierno de Bosch en los meses siguientes a su juramentación. El Consejo de Estado había adelantado gestiones destinadas a lograr la extradición de miembros de esa familia o la de algunos de sus principales colaboradores entonces residentes en Europa. Los problemas de herencia dividían a los hijos del dictador y alrededor de estos parecía haberse desatado una verdadera lucha por el control de la enorme fortuna que extrajera del país. A pesar de ello, las posibilidades de una extradición o de una acción legal para recuperar parte a ese dinero, cuya pertenencia al Consejo de Estado atribuía legítimamente al pueblo dominicano, eran escasas. A finales de enero de 1963, llegó a la Cancillería un reporte del embajador dominicano en Madrid, Manuela Durán Barrera, informando sobre un segundo y extenso artículo del National Thetum, de Basilea, Suiza, acerca de los manejos financieros de los hijos de Trujillo, Ramfis y Radamés. Este escrito había conmovido los círculos bancarios de toda la Europa Occidental. El embajador informaba al secretario de Relaciones Exteriores de la distribución por parte a esa misión de 500 copias entre el mundo diplomático, político y social de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Cádiz, así como también entre los medios gubernamentales, periodísticos, del comercio, bancarios y de la industria española. El artículo del National Thetum reportado por el embajador Durán, correspondía a su edición del 22-23 de diciembre y complementaba una amplia investigación periodística del órgano suizo dada a conocer ya en un crudo reportaje el domingo 21 de octubre, referente a los millones de Trujillo escondidos en Suiza. Diarios de diversas partes del mundo se hacían eco de la denuncia. La revista norteamericana Time, por ejemplo, dedicaba dos páginas completas a comentar ese primer artículo del National Thetum en su edición para la América Latina, y una columna y media en su edición atlántica. La información corrió el mundo entero a través de las notas de las agencias de prensa. United Press transmitió a todos sus abonados la historia y en la República Dominicana la prensa enteraría a sus lectores de los pormenores de los millones robados al país. Al referir todo esto, el órgano suizo decía en diciembre que los Trujillo y sus hombres de paja se apresuraron a camuflajear sus millones, mientras las autoridades dominicanas comenzaban a forcejar para recuperarlos. Finalmente, parece que la tribu de los Trujillo se está discutiendo el botín. Parece que todos los bienes del ajusticiado generalísimo Trujillo están bajo el control de su primogénito general Ramfis Trujillo, su hermano Radamés y su hermana Angelita. Y, también se sabe que Trujillo tuvo seis hijos ilegítimos, aparte de los tres legítimos, cuya condición fue legalizada, y por esto tienen derecho a la herencia. Sin embargo, parece que estos últimos viven en la miseria. No sería sorprendente que estos también pidan una parte del pastel. En cuanto a las diferencias por la herencia ningún método parece ser demasiado malo, ni siquiera la amenaza de muerte, señalaba el National Zeitung. La situación adquiría interés policial. El periódico citaba que en Ginebra y París personas relacionadas con el asunto se encontraban bajo protección de la policía. También hacía mención del arresto en París de dos ex-miembros de la policía secreta de Trujillo, quienes confesaron haber oído de ciertos planes de asesinato. Tan grave era la cosa, que la policía parisien decidió realizar una rachia, incursión, en casa de los miembros de la familia Trujillo residentes en la capital francesa. Cuando la policía, después de examinar el resultado del registro, quiso proceder, los pájaros habían volado hacia España, donde también tiene otras residencias. El hijo de Trujillo, revelaba el periódico suizo. El escándalo estremeció a toda Suiza y el líder comunista de Ginebra, Vicente, formuló una interpelación parlamentaria al Consejo Federal para determinar qué había de cierto en las denuncias del National Zeitung sobre el dominio de dos bancos suizos por los Trujillo. En declaraciones a tribuna de Geneve, el banquero y periodista ginebrino Fred Bates coincidía en que este asunto no se debía apagar, mencionando la posibilidad de una investigación oficial que sólo podría ser evitada bajo el amparo del secreto de banca. El Zeitung advertía que el secreto bancario no ampara infracciones a la ley, por lo cual, estimaba, la condición de mal habido de los bienes de Trujillo debía hacerse constar ante un tribunal. Los miembros del Consejo de Estado estaban maravillados con los detalles de la investigación periodística. Para tener una idea más exacta de por qué de ese entusiasmo, es interesante analizar el resto del reportaje del National Zeitung, que decía. Varios síntomas indican que diversas comisiones de bancos y otras autoridades suizas están haciendo investigaciones, o, por lo menos, las están considerando. Dos bancos están preparando una campaña pública para adelantarse a las respuestas del Consejo Federal al comunista Vicente y a otros comentarios públicos. La banca Genevoise de Comercio de Credit y el banco Schwaeserische Sparum Credit Bank anunciaron en los periódicos más importantes de Suiza, saliéndose por la tangente. Me llamo Conejo y no sé de nada. Anteriormente, el National Zeitung ya había demostrado ciertas operaciones con minuciosos detalles de los millones de los Trujillo. Los datos de nuestro periódico no han podido ser refutados con acierto por los citados bancos. Ni siquiera han tratado de hacerlo, sin que miembros del Consejo Administrativo han confirmado en charlas particulares lo acertado de nuestra publicación de dos meses antes, la cual expone la situación exactamente como era hasta el mes de agosto. Desde entonces hemos sido informados por los departamentos competentes sobre las operaciones en curso, así como también de la pretendida operación de desembarqué de los Trujillo, B.S. Freytat Morgenblatt, no. 591. Este desembarqué había sido efectuado por el pago de 20 millones de flancos suizos por la banca Genevoise de Comerce e Decredita a los Trujillo a mediados de diciembre. A pesar de que miembros del grupo Muñoz anunciaron este pago, el Banco de Ginebra sostenía en sus anuncios al público suizo que ningún miembro de la familia Trujillo fuese cliente de ellos, banca de comerce, etc. Hoy publicamos un recibo por el cual la banca Genevoise de Comerce e Decredita confirma con sello y firma que ha aceptado a su cuidado la mayoría de una de las sociedades fantasma de los Trujillo en Liechtenstein. La RINOR, Sociedad Anónima, por cuenta y orden del hijo menor de Trujillo, Radamés. También podemos comprobar que el otro hijo de Trujillo, General Ramfis, ha sido cliente del Banco Ginebrino. Se hace cada vez más evidente, a medida que con los años crece el expediente de las fechorías de los Trujillo, que es amoral y criticable el negociar con dinero de esa familia. La última aportación es la reciente publicación en la República Dominicana de un libro blanco, en el cual se exponen las fechorías de Ramfis, el primogénito de Trujillo. En forma de una carta, de 52 páginas, el exsecretario privado de Ramfis, César A. Sayyant, expone al actual embajador dominicano ante la Organización de los Estados Americanos, en Washington, Eduardo Sánchez Cabral, lo que él vivió en contacto con Ramfis. Sayyant reescribe detalles de la muerte y torturas del general, José René, Román, quien fue asesinado personalmente por Ramfis, quien le hizo disparos, uno tras otro, empezando por la punta de los pies y continuando por el resto del cuerpo, hacia la cabeza. Y esto después de haber sufrido inhumanas torturas, como cubrirlo de feroces hormigas y producir descargas eléctricas sobre su cuerpo, cubierto de ataduras. Ramfis había declarado que ya no sabía qué nueva tortura podría inventar con el general Román. Sayyant también expuso que Ramfis ya tenía 300 millones de dólares de su fortuna en Suiza y en otros países, antes del ajusticiamiento de su padre. Los efectos demoledores del artículo del periódico suizo en la dividida familia Trujillo, alentaron los sueños de las autoridades dominicanas de lograr una extradición de Ramfis Trujillo, acusado formalmente del asesinato de los héroes del 30 de mayo en la hacienda Nigua, el 18 de noviembre de 1961 y, por supuesto, de rescatar parte de la fortuna de este, calculada en cientos de millones de dólares. En la penosa situación económica del país, la obtención de ese dinero resultaría en una especie de milagro para la nación, encaminada por senderos democráticos después de superar tres décadas de dictadura férrea y corrupta. Animado por tal esperanza, el Consejo de Estado envió una omisión a París y Madrid. Unos cuantos días después de las elecciones del 20 de diciembre, Bosch, cuya elección no estaba todavía oficialmente confirmada por la Junta Central Electoral, aunque se le aceptaba ya como el vencedor, partió hacia el exterior en una gira que la llevaría a Estados Unidos y varios países de Europa. Bosch ya estaba fuera del país cuando el informe del embajador Durán Barrera llegó a la Cancillería. Además, la comunicación entre el gobierno colegiado, presidido por el licenciado Rafael F. Bonello y el partido de Bosch se hallaban en esa época en un estado de casi congelación. Cualesquiera hubiesen sido las causas, no hubo, por lo menos formalmente, ningún acuerdo entre las autoridades que se acercaban al final de su mandato y las escogidas en las elecciones del 20 de diciembre. En esas circunstancias, era poco probable que la misión que el Consejo de Estado encargara a los doctores Pedro Manuel Casals Victoria y Vinicio Cuello en Francia y España pudiera surtir efecto a mediano o largo plazos. La posibilidad de que ella trascendiera el límite del plazo legal de mandato del Consejo de Estado, que llegaba sólo hasta el 26 de febrero siguiente, en términos realistas no existía. Bosch percibía la necesidad de una acción de esa naturaleza. Pero pretender encontrar medios para un acuerdo con sus archienemigos del Consejo, tal vez constituía aspirar a un milagro en un ambiente de incrédulos. Todavía estaban latentes las heridas y resquemores de las duras y sólidas batallas electorales, caracterizadas por acusaciones mutuas de todo género. La misión asignada a Casals Victoria, de 24 años, primer secretario, adscrito a la División de Estudios Internacionales de la Cancillería, y a Cuello, como miembros de la Comisión de Extradición, listaba de ser sencilla. Carecía de lo principal, de recursos económicos para moverse con amplitud en círculos donde el dinero abría todas las puertas. El caso de los Trujillo despertaba mucha tensión y esto conspiraba contra el indispensable elemento de discrecionalidad que exigía la delicadeza de su trabajo. Casals y Cuello llegaron a París a las 5, 12 de la tarde del 20 de febrero, en vuelo procedente de Nueva York, y a Madrid el lunes siguiente, 25 de febrero, apenas dos días antes de la juramentación de Bosch como nuevo presidente de la República Dominicana. Bosch no estaba al tanto de esas gestiones. La comunicación entre el equipo del nuevo presidente y el Consejo de Estado se hallaban suspendidas. Tan crítica era esta que contrario a la tradición no se reunieron para integrar un grupo responsable de los actos de la transición, para establecer un protocolo riguroso conforme a las normas de estos casos. En cambio, Bosch había pedido a Ángel Miolán que instruyera al partido para que colaborara con el doctor Salvador Pitalud Ganivar, el joven comentarista que sirviera de moderador en su histórico debate de diciembre con el padre Láutico García, del que se hablará más adelante, en la organización de los actos de instalación del nuevo gobierno. Casals y Cuello no encontraron mucha acogida a los esfuerzos del Consejo de Estado para extraditar a Ramfis y a otros miembros o allegados de la familia Trujillo. En París el consejero para Asuntos Exteriores de la Cancillería Francesa, Raúl Espitalier, encargado de las cuestiones dominicanas, trató de persuadirlos de que el Ministerio de Justicia francés difícilmente acogería una solicitud de extradición, por estimar políticos los cargos contra Ramfis. Sobre el particular, los delegados insistían en que el expediente sobre el cual se fundamentaban las autoridades francesas para formarse tal criterio carecía de las piezas y documentos procesales básicos e indispensables para decidir sobre el asunto con corrección jurídica. Un nuevo expediente iba a ser entregado a la Cancillería Francesa. El problema consistía, básicamente, en la no existencia de un tratado de extradición entre los dos países, argumentaba Espitalier. La delegación dominicana invocó entonces una ley de extradición vigente en Francia aplicable precisamente en los casos de ausencia de tratados. Además, la extradición, según Casals y Cuello explicaban en un primer informe a la Secretaría de Relaciones Exteriores Dominicana, resultaba de interés a la sociedad francesa. Muchos criminales comunes perseguidos por la justicia dominicana, agregaban, amparados en una falsa condición de políticos se refugiaban en Francia y podían por su criminalidad notoria y característica causar perturbaciones serias, de índole delictiva o criminal. Ramfis poseía un permiso de residencia en Francia con el cual obtuvo una carta de viaje para poder entrar en España. La misión tenía, pues, necesariamente que cumplirse en ambos países. El jueves 21 de febrero, Casals y el doctor Cuello, asistieron a una pequeña fiesta en la residencia del embajador dominicano en París, doctor Manuel Pastoriza Valverde. Allí fueron presentados a un periodista español de nombre Ramón Dalderete, director de los servicios de redacción de Información Latina. Dalderete les informó que existía la posibilidad de que las autoridades acogieran favorablemente un pedido de extradición contra Ramfis si llegaban a formarse la convicción de que los Trujillo no tenían posibilidades de volver a tomar el poder en nuestro país. Les explicó que Juan Domingo Perón, el ex dictador argentino, tenía apoyo por la fuerza con que todavía parecía contar en su país. Simplemente, España no lo apoyaría si lo viesen de capa caída. Lo mismo debía suceder con Ramfis. El periodista español poseía también la información, según el informe de Casals y Cuello a la Cancillería, de que Ramfis y sus secuaces proyectaban un atentado contra el presidente electo dominicano. Un coronel español, Enrique Herrera Marín, le dijo, tenía las pruebas de la trama contra la vida de Bosch y estaba dispuesto a trasladarse a París para informarles a ellos. De todos los detalles. Sin embargo, los dos delegados descubrieron que el tal Herrera estuvo muy vinculado a los Trujillo y que sólo recientemente había roto sus vínculos con la familia. Casals y Cuello lograron establecer que el coronel Herrera viajó poco antes a Panamá estando ya radicados allí varios miembros de la familia del dictador asesinado el 30 de mayo de 1961. Ambos creían entonces que el interés del oficial podía ser conseguir de nuevo prestar sus servicios a las fuerzas armadas dominicanas. Las cosas no resultarían tan sencillas. En su primer informe, los dos embajadores viajeros pedían a la Cancillería Dominicana autorización para reunirse con el coronel español, fuera esto en París o en Madrid y solicitaban, al mismo tiempo, el rápido envío del nuevo expediente, debidamente traducido y legalizado, para formalizar el pedido de extradición de Ramfis. Cuello era un prestigioso abogado que en otros tiempos sufrió el tormento de las cárceles de Trujillo. Una tarde que no hubo mucho que hacer, estando en París, Cuello le pidió a Casals que visitaran el cementerio de Père-Lachaise, donde reposaban los restos del generalísimo. Un guardia de servicio les condujo hasta el mausoleo y ya frente al mismo, Cuello, para sorpresa de Casals, escupió sobre la tumba. Vinicio, le dijo sorprendido su compañero de misión, respeta los muertos. Hay muertos que no se respetan, le contestó echando a andar hacia la puerta de salida. El interés del Consejo de Estado por lo que todavía se consideraba en la República Dominicana como peligro trujillista quedaba plasmado en la parte subrayada de este primer informe de Casals y Cuello que detallaba los resultados de su investigación sobre el paradero de los principales miembros del clan trujillista. Bajo el título Información sobre el Trujillato en Francia, el informe a la Cancillería ubicaba a los personajes siguientes. A. John Aves García se encuentra en los alrededores de París, en Saint-Germain en Lalle. Según informes se reúne a veces con un señor de apellido Pugivet, que fuera miembro trujillista del cuerpo consular o diplomático. B. Radamés Trujillo está actualmente en Niza, desde donde sigue conspirando en la forma en que informó esta embajada a esa Cancillería. C. Leland Rosenberg, antiguo agente de Ramfis, luego de virularle a éste una suma importante de dinero, se ha tornado un enemigo de los Trujillo e informa regularmente sobre sus actividades. Rosenberg teme actualmente por su vida. D. Porfirio Rubirosa, quien es actualmente enemigo de los Trujillo, llegó a Suiza procedente de los Estados Unidos, donde estuvo invitado, según se ha informado, por la familia Kennedy. A seguidas, pasaba a relatar los resultados de las gestiones encaminadas a lograr la devolución a la República Dominicana de los bultos y cajas confiscadas por las autoridades francesas que Ramfis había logrado sacar en noviembre de 1961 en su huida en una fragata de la Marina Dominicana bautizada entonces como Yate Presidente Trujillo. El informe expresaba optimismo acerca del éxito de esa reclamación, señalando que el Estado Dominicano podía incluso demandar por abuso de confianza al ex embajador dominicano en París, Hans Conlion, por complicidad con la familia Trujillo en el caso de los bultos.